muy buenas gente qué tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en recién el 4 justo donde lo dejamos ayer bueno ayer para vosotros yo enganchado estoy aquí en él en la misma partida bueno que no ha parado de jugar me refiero he grabado y ahora pues nada vamos a continuar la aventura vale no hay escena ni nada vale si recordáis pues acabamos de reencontrarnos con idea one personaje de residente 2 y según un lío parece ser algo como que es una especie de traidora o algo así que tiene que ver con un está con pinchada con wesker o algo cuando lo sabemos no sabemos qué pasa y nada tenemos un encuentro con salazar aquí pelando de mientras tenemos en el cuarto con salazar y está la máquina segundo gente entramos por aquí detrás y tenemos que ir por aquí pero tenemos una visita al buhonero y nada nos dijo salazar que vamos que él es el manda más ahí eso es lo que quiere ser aquí está nuestro colega y nada pues tuvimos nos pasado de todo el capítulo anterior pero no morimos ninguna vez creo que no los días de juego pérez cubieres que hubo una pinta tiene esto para vender y nada sorteamos último que hizo fue soltar esa especie de laberinto y lleno de perros asquerosos sarnosos y luego en el castillo pues nada encerrona tras encerrona y nos disparaban hasta hasta con bazookas tío y entramos por aquí pero está se quedó abierta puede para no entrar no hay nada más ahí estoy viendo ha visto algo estoy viendo te estoy viendo tío estoy viendo Ajá, ajá Sí, sí Spinellaka Motherfucker Vale, una nota Que ni la había visto Intrusa Vale, fotos de Ida Wong Parece ser que hay una intrusa entre nosotros Si os pensamos que está conectada con Serra También creemos que fue ella quien estirpó el huevo Que se le inyectó a Serra antes de que hiciese eclosión Creo que fue ella quien estirpó el huevo Y la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada del agente americano Es evidente que va detrás de la muestra Debemos detenerla antes de que establezca contacto con Serra También existe motivos para creer que está trabajando para alguien Necesitamos capturarla con vida para interrogarla La intrusa debería ser capaz de responder a todas nuestras preguntas Una vez que la hayamos capturado, Serra dejará de ser una preocupación para nosotros En cuanto recuperemos la muestra, podréis deshaceros de él como os plazca Vale Esto que está como especie de agente W o algo así Yo creo que sí Creo que está como infiltrada con los malos Pero en el fondo es buena Vale, hay que ir por allí Pero primero entramos aquí A nuestro colega Bueno A ver si hay cosas nuevas, ¿no? Pues me parece que no De momento no hay nada nuevo, ¿eh? No Esta ya las hemos tenido Tenemos esta, ¿no? La que tenemos es esta, la Black Tail Es que esta era muy buena, tío Esa era muy buena Aunque esta también es buena 27.000 pesetas Lo que pasa es que tenemos para vender bastante No puedo comprar ni spray Porque tengo uno ¿Sabe por eso? Una cosita Una cosita Un momento Un momento Aquí Vale, es que hay artículos Que creo que se pueden desmontar O cosas así Examinar Candil Maniposa Es una lámpara exquisita Con motivos de mariposas Tiene tres muescas Que sugieren Que podría engarzarse Algo en ellas Claro ¿Veis? ¿Veis? ¿Lo veis? Y mira Mira lo que tenemos aquí Lo que no sé yo ¿Cuál será mejor? Ojo azul Las marcas Las marcas a los lados De la piedra Indican que ha estado Engarzado en alguna pieza Claro Pues nos ponemos las tres verdes ¿No? Nos vamos a poner una de cada color Ajá Y seguramente nos tienen que dar Un pastónaco Con esto ya engarzado Anda ¿Sólo vale una? Coño Verde Y más verde Ah pues entonces No No me deja ¿Verdad? ¿Será una de cada color? Sí O sea pues Tenemos Las tenemos las tres Sí 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 Buah Tío Que guay Examinar Míralo Que chulo Tío Rojo Verde Amarillo Lo joven de azul Que diga Vale Hay algo más aquí Estuvo engarzada En alguna pieza ¿Veis? Aquí hay cositas Que se pueden Mezclar Por así decirlo Espejo con perlas Y rubíes Con incrustaciones De perlas Y rubíes Sí Pero esto Vale Es que no Combinar No 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 Nada Nada A ver Y esto Tiene tres incrustaciones Aquí Sí Será Serán estas Pues ya Es cuestión De esperarse Las patateras Esas De índigo Y todo eso Sí Lo podemos Vender Todo A ver Dan 32.000 Pagos Por esto Tío Y esta Pues No sé Yo creo Que sería Aconsejable Esperarse Este espejo Lo voy a vender Me sería Aconsejable Es que ya Vendimos Ya Una gema O dos No sé Cuántas Habremos vendido Los ojos Verdes Podemos guardar Para Hacer incrustaciones De esas Esto Todo Fuera Y las espinalas Más de lo mismo Dos mil calas Vamos a ver Nos esperamos No voy a derrochar Hombre Tenemos bastante dinero Podemos comprarnos La magnum O algo Por si nos vemos Atascados Esta que Este nivel Tres Sí Sí Una potencia De fuego Que luego Me va a venir Con un arma Nueva Me voy a caer La leche Sí Sí Que capacidad 15 Está Bastante Aceptable La cadencia Tío Para que me suba 1.47 0.40 Entonces Ah De recarga Hostia La cadencia Ya tenemos subida Hostia Ah 1.47 De recarga Esto no No merece la pena La arma Antes de subir Sí Vamos a subirle Hostia Es que 24.000 Acabo de vender ahí El oro y el moro Tío Macho No sé qué hacer A ver El semiautomático Tío Va Potencia de fuego A todos El TMP Si es que sube Una mierda El TMP Tío Vamos a subirlo Aún tiene otro nivel más Tío Me lo gasto todo Este Hostia Si tiene ahí Más puntos Que el señor Es que De esta no nos dan Más Tío Potencia de fuego Por ahora Claro El arma Antidisturbios Podríamos subir Aquí un pelín Yo es que subiría La TMP A tope Tío ¿Hemos subido esta? Sí Pues Podemos subir esta Hostia Es que no sé qué hacer Tío Lo siento gente Estoy aquí Pensando tío 0,5 De potencia TMP 0,8 A1 Tío Pues 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 Vamos a dejarlo así De momento No Guardamos 30 y pico Mil pesetas Vamos a grabar Con la partida Así Vale Casi 20 minutos Allí Sin hacer nada Pero bueno Hay que craftear Como se dice ahora En Jerga moderna Comprobar el qué Coyo Un postre Para celebrar Los años venideros Ah Aquí es un Un fiesto Esto que tiene pinta De púlgile o algo Hierbaca Vale Aquí hay otra cosa Esta El pan Abre el banquete De la vida Vale Carne Para golfar Del tiempo Que se nos Esta No hay nada más Aquí en la mesa Para coger De momento De momento He visto Tres inscripciones Más esta Grande Un último trago Y la botella Se rompe Desbobriéndonos Al polvo De donde Vinimos Y todo esto Será para Pasar por aquí No sé Qué cojones Será esto Tío Vale Por aquí Esta se puede abrir Bueno Lo otro Simplemente Pienso que es Para el tesoro Este que hay Pues Vamos a probar ¿No? ¿O qué? El último trago Y la botella Se rompe Vamos a ver El postre Es lo primero ¿No? Un postre Para celebrar Los años venideros Postre Pero no El pan Pone Que es lo primero ¿No? Pan Postre A ver Ya está ¿No? Pan Postre Pan Postre Carne ¿No? Ok ¿Dónde está el pan? Es eso Ah vale Pan Postre 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 Carne Y la copa de vino No le da ¿Verdad? Estoy gastando aquí Munición Es que también Como se me mueve Tío A lo mejor Solo hay que darle La botella Tío Bueno Bueno ya Vamos Va Bueno 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 La acabo de liar Pardísima Tío La acabo de liar Pardísima Ábrete Ábrete Cabrón Tío Te Más muerto Vale Estas no las quiero usar Porque no tengo hierba roja Tío Vale Si es que tío Aquí Aquí no puedo hacer nada Tío No puedo hacer nada Aquí entro Tío Vaya tela Tío Joder La estoy liando Pardísima Yo solo Aquí Pero Pardísima Tío Coño No Me mata Me mata Gua Si 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 Vale Pues Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Vale Vale Podría ir por allí O no Es que había que ir por aquí Por cojones ¿Verdad? Si Parece ser que si Pero tengo allí No 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 Esta es la puerta Esta Esta de aquí Tío Eso te lleva a otro sitio Ah Esto te lleva a todo ese sitio de vuelta hasta aquí Vale Y esto Vamos Hostia Pero por aquí vamos bien Por aquí vamos bien Lo que no sé yo Si habrá que hacer esto primero Pues Hombre Es que hemos derrochado ya Ahí Un spray de vida Más Lo lleva a verde Madre mía Vale Si tenemos que salir Es que hay como un mini pasillo ¿Tú qué? Amigo ¿Estás quedado solo? Paso de ti Tío Hostia Es que alguien lo del cuadro Ayayay Ayayay Que la ha liado parda Ayayayay Ayayay 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 Por aquí no Izquierda Coño Por aquí Hostia ¿Este dónde salió? Ayayay Vale Por aquí iré yo Es que no quiero ir aún ahí Tío Vale Hierba verde Porque A lo mejor Si vamos directamente Ahí ya Luego No podemos Venir a esta zona Entonces Quiero Pasar por aquí Primero Porque ahí Habrá Habrá de todo Hostia Es un rotaco Cinco mil calas Vale Que llevamos Tío El rifle Vale La TMP Hostia Pero tampoco Tengo mucha munición de TMP Vale Ahí tenemos La puerta Con un candado Que esto Nos llevará ¿Dónde? ¿Dónde nos lleva esta? Exacto A una máquina de escribir Segundo Tenemos unas caderas Aquí a mano derecha Ah, pero pasando la puerta Tío Estoy tonto Uy, aquí hay de todo Esto se podrá mover Tiene pinta, ¿no? No No Tiene pinta No puede moverse Este Nada Puta Date la vuelta Hostia Es que no le doy Tío En serio Venga Zorra Venga Ahí te di Tía Un cargador Que te pueden dar huevos De color dorado Que vale un pastón Buah, me da una mierda de huevo He cargado He gastado ahí Un cargador Bueno Tampoco vamos tan mal De vida Tío Pero bueno Hemos gastado Ahí un Spray Tío No me gustan Las salas grandes Tío Vale Y aquí a la derecha Vamos a esta zona Esto te lleva al laberinto otra vez Pero ahí hay como un tesoro Así que vamos a ir primero por aquí Y esto O por aquí No, por aquí Ya pasamos Tío What? O no O es igual La sala esta No Esto es un tesoro Tío No se abre Está cerrado por el otro lado Si alguien me echase una mano Podría entrar desde ahí arriba Vale Vale, entonces aquí Tendremos que venir Acompañaditos Con Ashley Vale Ahí ya había Ah, entonces fuimos directamente por allí ¿No? Coger ¿Qué es para coger aquí? Bien 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 Wow Yeah, biches A ver Eh Es que no estoy seguro Pero bueno Pone que está abierto Pero Nada Vale Y aquí aparecemos aquí Vale Vale Pues esto ya se va tomando forma Estilo Resident Evil tradicional Eh Conectando puertas Y todas esas cosas Esto es laberíntico Porque esto ya es tal coñazo Tío De tanta acción Tío Este es un Resident Evil Para eso me juego un Call of Duty Tío Vale Aquí se supone que hay una máquina de escribir Ahí Vamos a grabar la partida Vale 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 Pero como pasa el tiempo tío Lleamos ya Medio hora ya de click Y aquí vamos al principio De... No al principio no Aquí Ah pero aquí ya entramos Vale Pero la cabra esa hay que ponerla en un cuadro, creo yo, que vi por ahí por el principio, tío. Vale, pues bueno, vamos a ir por donde teníamos que ir, tío. Pero es que ahí sí hay algo importante en el cuadro ese. A ver, por aquí, pam, 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 aparecemos aquí donde está el buhonero. Y... ¿Dónde está ese cuadro, tío? ¿Dónde? No lo sé, tío. No lo recuerdo. ¿Puede ser que sea aquí al principio? Yo creo que sí. Creo que es aquí, es justo aquí al principio. No estaba esa máquina de escribir. La entrada. En la misma entrada, tío. Hostia, pero para eso... Bueno, aquí hay como unos pasadizos que te llevan hasta allí. Es que es enorme esto, eh. Esto es enorme. Bueno, vamos a volver. Volvemos. Sí, volvemos, claro. Y vamos por donde tenemos que ir. Claro. Si por aquí ya, ahí hemos estado, tío. Vale. ¿Qué? ¿Aún hay peña aquí? Vale, tenemos que atravesar otra vez... Sí. Tenemos que ir a... ¿Dónde está el tesoro? Entra por ahí dentro y a mano derecha. ¿Qué haces, hostia? ¿Está tonto? ¿Me das algo o no? ¿No? Vale. A ver, espérate. Ahora. Reto. Por ahí. ¡Vete quieto! ¡Coño! Vale, vamos por aquí. ¡Cogedlo! 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 ¡Morir, vivir! ¡Morir, vivir! ¡Cogedlo! 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 ¡Eso lo arreglo yo rapidito! ¡Os vais a comer la botaca! ¡Morir! ¡Joder! ¡A ese no lo di! ¡A ti sí! Y... Y a ver si me van a salir por aquí... Y la voy a liar. ¿Dónde está esa que había ahí, tío? No quiero derrochar... Munición de rifle... Que es muy valiosa, tío. Mira, de escopeta tenemos... 23... 29 o así, ¿no? Vale. Vamos bien con la pistola de momento. Vale. Esto es una paranoia. Ah, vale. De puta madre. Con razón. Hay que... Te ponen esto para saltar. Vale. Aquí también recuerdo yo algo... Chungo. Pero no me va a decirme... No me salen aquí dos bicharracos. Vale. Un pasillo. Ah, puedo subir por aquí. Pero tío, ¿de qué vas? ¿No te doy? Es que dentro hay cosas guay. Yo quiero... Sí, colega. Bueno, al parecer... Por aquí no podemos... Darro de aquí. ¡Oh! Hostia, es que no me da ni tiempo. Bueno, la pistola va... Vamos. ¿Cómo va la pistola ahora, tío? La gente va a tope, ¿eh? Encendiaría... Encendiaría. ¡A tope con la copa! ¡Neña! ¡Yuhu! No, con la pistola. Ha muerto. ¡Halo! Ya es hora de asustar. Vale. Por aquí bajamos. Sí, por aquí. ¿Dónde cojones vamos? A ver... Mapa, por favor. ¡Oh! Por aquí vamos a... A donde tenemos que ir ya, tío. O vamos a bajar. Con un par de huevos. Hostia, tío. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Espérate, espérate. Espérate. Porque aquí si hay una máquina, perfecta. Bravo, primero, tío. Y ya... A saco. ¿Y aquí? Está la luz del buhon. Está haciendo negocio aquí, el payo con nosotros. Qué cabrón. Qué tío. Qué bueno, tío. Vale. ¡A saco, Paco! No. 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 Esta. Ven que, vamos. Es que para algo la hemos mejorado, coño, ¿no? Habrá que disfrutar un poco de ella. No tiene pinta de... De extra. ¡Epa, colega! No, ven, ven aquí, ven. Te voy a dar para el pelo. Para el puño. Tío, ¿cómo pita ahora? Madre mía, ¿cómo pega esto ahora, tío? Vale. ¿Quieres darle, tío? Coño. Vale, ya aparecemos por aquí. Perfecto. ¡Ey! ¿Qué haces ahí, tío? ¡Hijo de perra! No. Vale. No me cojas. Hostia, que ya me engancho uno así, tío. Sin cabeza el cabrón. Vale. Vale. Explorando tranquilamente. No hay ni Dios aquí ya. Y, hostia, si habéis visto lo que hay en la vitrina, ¿no? Era un... ¿Bazoca, tío? Me da cosa a mí. ¡Oh, sí! No me digas que no cabe, tío. Ahí. Tiene que caer aquí, hostia. Ah, venga, por favor. No me cae por una puta granada que haya ahí. Espera. Está listo. Esto. No. Vamos a ver. No. Vale. No. Vale. 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 Solo. Ven aquí. No. Ven aquí con papi. O sea, pero esto lo debería pasar a otro lado. Vale. Voy a tener todas las armas así, de arriba a abajo. Coño, confundo, tío. Ah, ¿esta? Eh, ¿me da esto lo que queda aquí o qué? Sí, qué hora. Vale. Ven, me pondremos por aquí. Vale. Y vale. Ya está. Ya está. Bueno, lo mismo dais por aquí, por aquí. Esta parte es la que mola, tío. Está aquí de... De habitación para acá, habitación para allá, conectando. Mola. Esto es lo que mola, tío. Esto ya es más trashy de N20. Y bueno, gente. Pues nada. Os voy a dejar aquí con la miel de los labios. Estamos justo, creo, que al lado de Ashley. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que, sin mames, que dos vosotros. Y nos vemos en siguientes aventuras de Lyon en Resident Evil 4. Un saludo. Chao.